Vamos a repasar los partidos de este sábado en el Cilindro de Avellaneda. Racing, que venía de quedar afuera de Copa Argentina y perder con Rafael en el torneo local. Complicado frente a un arsenal que está en el fondo de la tabla de posiciones. La primera, casi olímpico, de Marcos Acuña, el hombre de la selección. Claro. Y estuvo el patón pausa, ¿no? Estuvo el patón pausa. En el Cilindro de Avellaneda. Mirando a Marcos Acuña, primera convocatoria para el seleccionado nacional. Ahí está. ¿Por qué lo ganó Racing? Bueno, por esta acción. El remate de Luciano Agüed y el que desvía es el Pulpo González. Ahí está, el festejo de Agüed. Y después la imagen se la va a llevar. Claro, está el hombre que llegó a Racing tras su paso por el Santos Laguna. Se proyectó, se mandó. A ver. Y está habilitado allá por el lateral de un jugador de Arsenal que lo habilita. De esta manera Racing sacaba la diferencia. Minuto 26, 1 a 0 para el equipo del Russo Xeninge. Después Arsenal, reitero, solo dos puntos en lo que va del campeonato. Muy complicado el equipo de Rondina. Intentaba con Pérez. Esa era la apuesta del conjunto de Zalandí. Racing va a presionar. Racing va a recuperar en mitad de cancha. La pelota va a ser para Gustavo Bou. Y la pantera que venía de conseguir. Un gran tiro libre frente a Rafaela. Bueno, aquí probaba. No era tan preciso. La última en el primer tiempo. Nos vamos a quedar con un buen pase. De Diego González buscando a Bou. Ahí está el mediocampista. Se vistió de asistidor y después Bou no pudo con Fernando Pellegrini. La historia al descanso. 1 a 0 para Racing. De la imagen de Rondina al complemento. Ahí está Leandro Marín, el ex Tigre y Boca que la pierde. Con la presión de Lisandro López se va mano a mano. Pero justo cierra Sergio Velázquez. También estaba Pellegrino para evitar el segundo del conjunto local. Que seguía buscando. El reloj ya está instalado en el minuto 21. El centro va a ser de Bou. Lisandro López. Bien, pero los de Pellegrino. Se lució. ¿Atajada del fin de semana? Sí, por ahora sí. Seguro, ¿no? Espléndido. Bueno, a ver, otra más para Racing. En el inicio de esa acción pisa mal Nico Sánchez. Se dobla el tobillo en torsí. No lo convalida a partir de lo que marca su asistente. ¿Por qué? Dice que ahí la pelota se fue. Bueno, muy finita. Muy complicada para verla, por lo menos, desde la televisión. Más cambios. Gastón Díaz, correcto por Oscar Romero. Tramo final. Con un Racing tratando de controlar el balón. Toca a Bou. Lo va a tener Iván Piyú. De ahí está. ¿Lo vestimos de goleador? No. No porque Pellegrino otra vez algo a su equipo. El cuatro que se lamentaba. Las últimas van a ser para Arsenal. El cabezazo de Marín. La pelota que se va por arriba. Arsenal. Que la próxima fecha enfrenta a River. Y en la última, los de San Andí buscaron el empate. Buena corrida de Martín Jiménez. Bogosian. Está en el área. Bogosian. Bogosian lo desperdició. Bueno. Reclamaba penal. Reclamaba infracción. Rapalini no la dio. Y por eso Racing ganó una cera.